Dime solo, con ti no puedo caer de azul El pulso de las llamas se me quema la conciencia Me importa si me puedo Hoy con ti yo cambio mi forma Ahora son mi telón de ramo Me trajo solo con lo que quieras Quiero saber cómo llegar Vamos a dar el mayor Quiero aprender cómo poder amar Y después sufrir Hoy amor, detrás de no ser ruso Estás tú amor Oculta entre la tierra Estás tú, corazón Vigilando el curso del dolor Oculta entre la tierra Oculta entre la tierra Oculta entre la tierra Oculta entre la tierra Estás tú, corazón De más que los hemos visto Estás tú De más que los hemos visto Estás tú ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!